Hola amigos del canal Random, hoy os traemos un vídeo muy épico y es que vamos a hablar de uno de los errores más comunes en las películas, que se vea al cámara o a alguien del equipo técnico. Es un fallo muy común que por desgracia no pasa solo en producciones malas, sino también en superproducciones con mucho dinero, y alguna de ellas os sorprenderá. Todos los errores que vamos a ver aquí ya les hemos dedicado previamente un vídeo en el canal, así que si queréis ver alguno de ellos más al detalle, en la descripción del vídeo tendréis todos los links. Fast and Furious 5 Fast Five 2011 En primer lugar hablaremos de una película de la exitosa saga de Fast and Furious, concretamente de la quinta película, donde, tras una persecución, se ve claramente al cámara. ¿Lo habéis visto o hemos sido demasiado rápidos? ¿Y furiosos? Eso es, hay un cámara tras un muro, que suponemos que pensaba que no se le vería, aunque hay que reconocer que al ser una escena muy rápida es complicado ver el error, a menos que estuviéramos mirando justamente en la esquina de abajo a la derecha. Podría haberse evitado el error, por supuesto que sí, tan solo había que recortar el plano un poco, con lo que quedaría así. También se podría haber cortado la secuencia antes de que saliera el cámara, pero claro, hacía falta mostrar al random que les disparaba. En definitiva, resulta increíble que no arreglaran esto en postproducción. Peor aún es lo que ocurre en la segunda película de la saga de Harry Potter, Harry Potter y la Cámara Secreta, donde, en un duelo de magia entre Harry Potter y Malfoy, vemos a un cámara tras el rubio color pollo que estaba ahí filmando algún plano, y que se camufló perfectamente entre los estudiantes de Hogwarts, convirtiéndose este en uno de los errores más grandes de la saga. Resulta muy extraño que durante la postproducción nadie se diera cuenta de este fallo. Quizás pensaron que la gente diría que... ¡lo hizo un mago! Braveheart, 1995 En Braveheart tenemos a Mel Gibson haciendo de William Wallace, atacando a los ingleses en una escena a la que le vendría muy bien el grito William. Aparte de ver al soldado caer sobre una especie de lona para que el especialista no se hiciera daño, también podemos ver al cámara colocado estratégicamente en una esquina, al igual que en Fast and Furious 5 podría haberse evitado recortando el plano, quedando así. O incluso cortando el plano en ese momento y pasará al siguiente quedando de esta forma. ¡Eh, Canal Random! ¡Pues si sois tan listos a haber hecho vosotros una película! No, a ver, perdona, no es que nos creamos más listos que nadie, es que resulta muy raro que estos errores queden en la versión final de la película, y más aún cuando la mayoría de ellos son muy sencillos de arreglar. Hay dos opciones, la primera que no los hayan visto en edición, lo cual me parece muy raro, y la segunda, que no los hayan decidido borrar digitalmente, como en el caso de Harry Potter, porque eso incluye un dinero que aumenta los costes. Matrix, 1999. En 1999 hubo una película que revolucionó los efectos especiales, y que para muchos fue un film adelantado a su época. En Matrix tenemos una escena con Morfeo y Neo que van a visitar al oráculo, pero en el momento de abrir la puerta vemos claramente reflejada una cámara, la cual han disimulado tapándola un poco. Sorprende mucho que con todo el CGI que hay en la película no hayan retocado este plano. Gladiator, 2000. Gladiator fue premiada con 5 Oscars, pero tiene errores bastante groseros, y algunos de ellos muy famosos. Y no, no nos referimos al avión en el cielo, ese error es falso, es un clickbait de internet. El más famoso es el de la bombona que se ve al volcar una de las cuadrigas, aunque en este vídeo estamos para hablar solamente de las cámaras, y si nos fijamos bien podemos ver al cámara y a un tío en vaqueros junto a ella camuflados entre los extras. O eso pensaban ellos. Este error es un error fácil de arreglar, solamente tendríamos que sacar a este hombre del encuadre. Veamos cómo queda ahora. ¡Perfecto! ¡Dadme un Oscar! Blade 2, 2002. Blade, el que ha visto el sol. Blade es un personaje de Marvel que protagonizó una trilogía de películas a finales de los 90 y comienzo de los 2000. Un peculiar cazador de vampiros que suele llevar gafas de sol. El problema de esto son los reflejos, enemigo habitual de los cámaras y del equipo técnico, ya que pueden salir reflejados en cualquier momento. Y es por ello que vamos a mostraros lo que se ve en las gafas del bueno de Blade, donde podemos ver a varias personas y el que está inclinado sea el operador de cámara. Blade 3, 2004. En 2004 salió la última película de esta trilogía, que seguía manteniendo la misma fórmula de las anteriores. Vampiros, mucha acción y también persecuciones. Para rodar ciertas escenas en carretera se requieren vehículos donde poder llevar la cámara. El problema es ver al vehículo y la cámara durante la película, como ocurre aquí. En esta ocasión podría haberse editado el plano fácilmente con un poco de zoom y dejando fuera el vehículo con la cámara. Regreso al futuro 3, 1990. En regreso al futuro 3, Marty McFly tiene que encontrar la forma de volver a 1985 con Emmett Brown. El problema es que el antepasado de Beef, perro loco Tannen, no se lo va a poner nada fácil y atrapa al joven Marty arrastrándolo por el poblado. Mientras el muchacho huía podemos ver a un cámara corriendo junto a él. Sí, este hombre de pantalón corto está empujando una vagoneta con una cámara, que probablemente estará sobre unos raíles. Además podemos ver también la sombra de lo que probablemente sea un micrófono. ¿Se puede arreglar? Pues haciendo zoom y recortando un poco como hemos hecho anteriormente, debería dar el pego. ¡Juzgad vosotros mismos! Rambo 5, 2019. En esta ocasión John Rambo estaba haciendo cosas de Rambo cuando desapareció una chica, así que decide ir a buscarla. Uno de los lugares donde intenta encontrarla es una discoteca, en la que además de ver a gente bailando, también hay un cámara grabando. ¿Disimular? Bah, ¿para qué? Fast and Furious 4, 2009. En la cuarta entrega de esta saga, a todo gas, ¿eh? Brian O'Connor persigue a un calvo malvado y consigue atraparlo a su manera. Pero justo antes de eso podemos ver reflejado al cámara y alguna persona más que podría ser el director o alguien del equipo técnico. Luego podemos ver que ya no salen reflejados. Imaginamos que alguien se daría cuenta de esto, pero no se les ocurrió repetir la toma. Esto podría solucionarse de varias formas. La más fácil era eliminar el plano. Así que vamos a mostraros la escena original y la escena sin ese plano para que veáis que el corte no afecta en nada. Aquí tenemos la escena sin editar. Y aquí la escena una vez editada. Otra forma sería haciendo zoom sacando de plano el reflejo. Y la tercera, que sería costosa, sería retocar la imagen de forma digital. En esta tercera forma habría que eliminar las figuras reflejadas y que además no se notara. Por nuestra parte podríamos hacer un apaño que solamente costaría unos minutos. Para ello podemos usar la ventana del plano que aparece cuando Brian agarra al criminal. La recortamos y pegamos sustituyendo a la otra. Luego tendríamos que hacer un tracking fotograma-fotograma de la ventana para que se mantenga en el mismo lugar que la original. Esta sería nuestra solución casera y barata, pero que a nivel profesional tendría un coste extra en posproducción digital. Y ese es el motivo por el que muchos de estos fallos no se arreglan. Crepúsculo, 2008. En esta saga de vampiros de AliExpress que está plagada de errores y de purpurina también podremos ver una cámara, la cual se ve claramente reflejada en el cristal de esta furgoneta. La solución para arreglar esto sería meter un poco de zoom como hemos hecho anteriormente con otros errores para sacar el reflejo de plano. Otra opción sería cortar parte del plano, pero eso nos crearía un error de continuidad, porque en un plano la puerta de la furgoneta estaría cerrada y al siguiente abierta, así que lo descartamos. Sinceramente, la mejor solución para este error es que no veáis esta saga de películas porque son inaguantables. Rocky, de 1976. Hemos dejado para el final Rocky, probablemente sea la película en la que más tiempo vemos al cámara. Además que está ahí el hombre con su steady cam tan tranquilo. El problema es que a lo largo del combate entre Apollo Creed y Rocky Balboa veremos a este operador de cámara pasearse por los alrededores del ring. Alguno estará diciendo ¡Eh, Canal Random! En la película retransmitía del combate por televisión. ¡Es un cámara de televisión! Pues no, te equivocas. Aparte de que tenemos fotos del rodaje donde se ve que el cámara de la steady es el mismo que el que aparece en la película, también lo dice el director en los comentarios de la película. Además, si os fijáis, vemos que el cámara está acompañado de dos personas en algunos momentos. Así que, el cámara de Rocky se queda como campeón de este vídeo. Y hasta aquí este vídeo especial de errores de películas en los que se ve al cámara. En nuestro canal podrás encontrar muchos vídeos con errores como estos. ¡Así que no te pierdas ninguno, que son gratis! Hay dos opciones. Hay dos opciones. Porque digo... ¡Ay! Que lo hubieran arreglado en postproducción, como en el caso de Harry Potter. Cuando no sale, no sale, macho. Así se queda. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.